¿Quién pudiera dibujarte en el cielo de mi lar? Mi bella gaita plasmarte y así poder contemplar Con luceros pintorescos, con hechizos de la mar Con famosos árabes, con tu bello nombre grabar En el firmamento yace mi gaita Y los corazones palpitan de gozo Y en cada latido se oye el chasquido de un beso hermoso Porque aquí mi gaita es gran alboroso En el firmamento yace mi gaita Y los corazones palpitan de gozo Y en cada latido se oye el chasquido de un beso hermoso Porque aquí mi gaita es gran alboroso Brindo por el gran placer que la suerte me ha brindado De pasearla por doquier que la brisa me ha llevado Por mi bosque es el influjo de cantarla con esmero Por el matizado en brujo con que la adorna el gaitero En el firmamento yace mi gaita Y los corazones palpitan de gozo Y en cada latido se oye el chasquido de un beso hermoso Porque aquí mi gaita es gran alboroso En el firmamento yace mi gaita Y los corazones palpitan de gozo Y en cada latido se oye el chasquido de un beso hermoso Porque aquí mi gaita es gran alboroso Con el eco de mi voz vuelan mis versos de amor Para conversar con Dios se llenan de resplandor Por eso mi gaita brilla como un astro permanente Ella es la trenza que orilla nuestro corazón latente En el firmamento yace mi gaita Y los corazones palpitan de gozo Y en cada latido se oye el chasquido de un beso hermoso Porque aquí mi gaita es gran alboroso En el firmamento yace mi gaita Y los corazones palpitan de gozo Y en cada latido se oye el chasquido de un beso hermoso Porque aquí mi gaita es gran alboroso Y en cada latido se oye el chasquido de un beso hermoso